Desde Cuarres, arriba de Sella. Tomando unas guapas instantáneas de los buzones de Prías. Vamos a ver si pillamos uno. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No estás muy brava, ¿eh? Hazte cuenta que te doy falta una hora para estar alta. Te doy falta una hora para estar más. Claro, para estar más a las seis. Aquí bajo el paraguas, ¿eh? Porque de vez en cuando llueve. Allí viene una pica. A ver, 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 que se está formando ahí una guapa. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está, podría ser un buen, ¿eh? Ahí, ahí. Ahí está. Bueno, mira, mira, mira esto. Mira, mira, mira. Ahí va esta, ahí se forma, va para allá, vamos a cerrarla. Ahí va. Y ahora esto. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí riego la mía. Ahí tenemos nuestras queridas montañas. Uy, qué rey. Uy, cómo suena, cómo brama. Ahí. 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 Ahí.